Con la finalidad de desarrollar un estudio sobre las necesidades y los efectos de la ampliación norte del puerto de Valencia, la Universitat Politècnica de València ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos, la Cámara Oficial de Comercio e Industria, Servicios y Navegación de Valencia y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Lo que queremos es estudiar los efectos que van a producir la entrada en operación de la ampliación norte del puerto de Valencia. Efectos, sobre todo, de tipo ambiental y también socioeconómico, en cuanto a la capacidad de trabajo que puede aportar y toda la resta de efectos a la economía. Por su parte, los representantes de la Cámara, la Confederación y Propeler Valencia han coincidido en señalar la necesidad de consolidar el puerto de Valencia como un polo de referencia y han mostrado su interés en el desarrollo del proyecto que llevará a cabo la UPV. Estamos queriendo que la Universitat Politècnica evalúe el efecto que va a tener en la economía valenciana, es decir, en el empleo, en la generación de riqueza, la ampliación norte del puerto de Valencia. Es un proyecto con más de 1.200 millones de euros de inversión y yo creo que es el proyecto más importante que se está desarrollando en la comunidad valenciana en los próximos años. Es un empleo de mucha calidad porque el empleo logístico es un empleo de calidad estable y que además va a afectar principalmente a todo el área de la ciudad de Valencia. Tenemos un puerto clave que es Valencia-Ciudad, pero también tiene la parte de Sagunto que hay que conectarla. No se puede entender hoy en día un sistema logístico que no esté perfectamente conectado, pero para eso necesitamos que la sociedad entienda que hay una valoración económica, que hay una valoración de todo aquello que nos facilite que este proyecto salga de una forma rápida. Fue la Cámara hace ya del año 91 que sacó un estudio sobre la necesidad de lo que es el acceso norte y que mejor que la Universitat Politècnica para desarrollarlo. Además hay que valorar que lo hemos hecho entre la Cámara, lo hemos pedido que se haga por parte de la Universitat Politècnica entre la Cámara, el Propeller y la propia Confederación. Yo creo que hay que darle un rango muy importante que es el que tiene porque realmente estamos hablando de competitividad. Es un estudio que va a decir que entre otras cosas tenemos ahorro de costes, que tenemos productividad, que tenemos competitividad, por lo cual significa que al final esto es desarrollo para la comunidad valenciana, es cohesión social, es economía y sobre todo porque hay que hacer referencia a que estamos hablando de un operador, que es el puerto de Valencia, que yo allá donde voy lo repito que es el número uno de España, del Mediterráneo y quinto de Europa. Un equipo de la Universitat Politècnica de València, integrado por profesionales especializados en economía, territorio y transporte, se encargará de realizar el estudio Ampliación Norte del Puerto de València, necesidades y efectos socioeconómicos y ambientales de su puesta en operación. Faremos un conjunto de profesores que pertenecemos al Instituto de Transporte y Territorio, que como he sabido, trabaja todos los temas de efectos en el territorio y en el caso del sistema portuario valenciano, que es excepcional y de los primeros a toda España. El Instituto de Transporte y Territorio de la UPV posee experiencia en ingeniería marítima, puertos y costas, abarcando un amplio espectro de especialidades, planificación y gestión portuaria, protección y regeneración de costas, evaluación de riesgos y adaptación de obras marítimas al cambio climático, entre otros temas. El presupuesto del estudio a realizar ascienda a 30.000 euros y tendrá una duración de cinco meses. Gracias por ver el video.